Es buenísimo volver a encontrarnos de manera presencial con muchas personas. Hemos trabajado a lo largo de más de un año desde que estamos en la subsecretaría. Pero venimos trabajando y tenemos que fortalecernos las políticas públicas más allá del gobierno que esté de turno en materia de violencia por razones de género. Ahora, lo que está muy bueno es los distintos enfoques y aparte también la diversidad. Porque, como decía Silvia, también esto es un aspecto muy amplio de individuos involucrados, pero también está bueno las distintas miradas por las instituciones que están representando. No, ni hablar. Tenemos que tener en cuenta que la mujer que es víctima de violencia de género pasa por distintas instituciones, distintas organizaciones, distintos estamentos también. Y que, bueno, un poco la mesa local viene a buscar eso, ¿no? Suplir la prevención, el abordaje y la salida de la violencia de género a partir de un abordaje integral, un abordaje que complemente todas las herramientas que tiene el Estado y empezar a dejar de pensar que cada organismo está compartimentado y empezar a mirar que la víctima es una sola. Lo que sí vemos es que la comunidad cada vez se está involucrando más en este tipo de temas, ¿no? No, ni hablar. Es un tema que cada vez nos preocupa más, cada vez son más los casos que tenemos en cuanto a las denuncias, gracias a Dios, en parte, y no, porque una denuncia también es un desafío, pero también es una mujer que está intentando salir del contexto de violencia. Y en esos casos, no, la comunidad nos está respondiendo. Hoy la convocatoria fue, gracias a Dios, mucha. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para generar políticas públicas que más allá del gobierno que esté de turno, pueda impactar en la vida de la gente. Y saber que digo que la comunidad tiene puertas y tiene lugares donde acudir para buscar ayuda. No, ni hablar. Uno de los primeros desafíos, y por ahí es el desafío que hoy tenemos como mesa local, además de darnos nuestro propio reglamento, ver la frecuencia de las reuniones, es empezar a ser un recursero, ¿no? De qué recursos tiene una mujer que sufre violencia por razones de género a disposición para poder empezar a abordarla de una manera integral.